Música Elia de Sacosta Matos, bueno vamos con la guerra comercial, que dice, bueno vi a la representante del Fondo Monetario Internacional que decía que Estados Unidos no podía usar las relaciones comerciales como se estaba utilizando que podía desestabilizar de algún modo cuando amenazó a México con poner aranceles y no resolver el problema de los migrantes y bueno está el caso de China, ¿qué podemos esperar? Bueno Cristina Lagarde lo que está expresando es el debe ser, como las cosas deben ser, pero en realidad no son así no solamente Donald Trump puede o no debe, sino que lo está haciendo, quiere decir, está desestabilizando la economía mundial a partir de una política proteccionista norteamericana muy egoísta, basada en ese mismo lema de America Fairx que no le importa la marcha ni siquiera de sus aliados y lo que está haciendo es exacerbando las contradicciones económicas mundiales en la mayor guerra económica de la historia de la humanidad, que es la guerra comercial con China que ya lleva alrededor de 5 años, que no es de ahora, pero que se ha recrudecido por la aplicación de aranceles complementarios que han subido del 10 al 25% a los productos chinos, fundamentalmente ropa, zapatos, bolsos y otros, la pesca productos de la pesca, que esos eran de las principales exportaciones chinas de Estados Unidos quiero decirte para que entendamos, Estados Unidos ha aplicado ahora aranceles que han subido hasta el 25% sobre los productos chinos, empezaron con un 10% y ya van por un 25% y que representan de manera global más de 200 mil millones de dólares que China tendría que pagar solo por aranceles a partir de esa decisión pero China no se va a quedar quieta ya China le aplicó aranceles a los productos norteamericanos por valor de 110 mil millones de dólares es decir, no están en la misma proporción, pero van en ese camino pero fíjate, cuando se habla de la guerra económica no es solo 5G, la quinta generación de la telefonía, no es solo Huawei esos son pequeños muestras de lo que está detrás debajo hay elementos tales como que China es la dueña, porque la compró de alrededor del 20% de la enorme deuda pública norteamericana que es del 107% con respecto al Producto Interno Bruto para que entendamos qué significa 107% si el gobierno norteamericano, como hizo Trujillo, dijera mañana voy a pagar la deuda pública de este país tiene que pasarse un año y meses del otro año sin gastar un centavo en ninguna actividad pública ni en escuelas, ni en carreteras, ni en hospitales, ni en las cárceles ni en la educación, ni en la protección de fronteras, nada quiere decir, paralizar todo lo que es gasto público durante un año y meses para poder pagar su deuda, eso es imposible por supuesto pero para que entendamos la magnitud de la deuda pública que es el mayor deudor público del mundo China tiene aproximadamente, no llega, pero se acerca al 20% es el mayor acreedor de los Estados Unidos en este mundo por lo tanto, es también la animad versión del deudor con su acreedor pero si fuera poco, por si fuera poco además, el déficit comercial entre China y Estados Unidos entre el 2000 y el 2018, ha subido, ha ido subiendo déficit es la diferencia existente entre lo que Estados Unidos exporta en valores a China y lo que importa en valores de China quiere decir, un déficit que crece, significa que tú estás importando más de lo que exportas como nosotros con China y con casi todo el mundo correcto nosotros siempre compramos más fuera los desbalances comerciales, lo único que te demuestran es que una economía es más potente que otra menos que Haití, que Haití nosotros no vendemos más correcto, ahí sí bueno, tú sabes a cuánto asciende el déficit comercial de los Estados Unidos con China ¿a cuánto? 419 mil millones de dólares quiere decir quiere decir que sabe que está en desventaja económica con China que es un proceso que viene desde el año 2000 que viene avanzando y si a eso lo suma la deuda pública y el ascenso chino el dominio como el 5G la telefonía del futuro la posibilidad de dar una revolución y hasta más del 250% aumentar la velocidad de las conexiones telefónicas de conectarte con el internet de las cosas quiere decir que desde tu teléfono tú puedas prácticamente hacer todo lo que un ser humano necesita y además el dominio que representa tener las telecomunicaciones del mundo en tus manos ese es el panorama que explica la guerra comercial ellos estaban en eso, ese es su... ese es correcto y además sumamente peligroso se han desplomado las bolsas, las de Shanghái ¿y eso nos afecta? nos afecta a todos porque afecta cuando hay una guerra entre los grandes los chiquitos tienen que saber que algo le va a tocar por eso es lo que sufren dice cuando se fajan dos toros lo que sufre la grama, algo así bueno, Putin dijo una cosa interesante dice cuando los tigres se fajan, pelean en la llanura el mono inteligente espera ver cómo termina la pelea bueno, finalmente tiene el artículo que se acaba de ver precisamente diario libre, pero que revela algo de la... muy interesante, un comentario primero, Valgayosa es un escritor de los mejores del habla hay quien no le gusta, hay problema personal de cada uno pero como escritor hay que reverenciarlo realmente cuando uno ha leído por ejemplo la Casa Verde o conversación en la catedral o los cachorros uno se da cuenta que hay un escritor de altura y de fuste que tiene un valor universal que va a trascender su vida física como político es muy discutible los peruanos no le dieron la presidencia no votaron por él y por algo es y yo creo que ha tenido una actitud neoliberal militante incluso contra Venezuela contra otros sistemas de cambio en América Latina y en el mundo que lo han vetado para defender políticas digamos justas o de reclamo de justicia en la historia hemos escuchado que su última novela que se llamará Tiempos Recios va a ser escrita sobre el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 en una operación de la CIA la United Fruit Company y la oligarquía guatemalteca es muy difícil conciliar la imagen del marqués de Vargas Llosa el marqués con la imagen de un denunciante de acciones de la CIA encubiertas que derrocaron gobiernos electos democráticamente como el de Arbenz la gente no se lo cree de hecho el país publicó ayer por la mañana su artículo hubo una avalancha de comentarios en contra y ya en la tarde había desaparecido el artículo el artículo donde se hablaba y se daba la noticia que en octubre salía la novela y desapareció el artículo en la tarde ya no estaba y lo interesante además por último que este este proyecto a Vargas Llosa se lo sugiere el escritor dominicano buen amigo Tony Raful de hecho sobre esa sugerencia entonces está hoy en el periódico diario libre pero bueno sobre eso ya saben bien una nueva novela en camino gracias Eliades gracias a ti nos seguimos encontrando a ver con menos con menos con más regularidad con más regularidad así es gracias Eliades gracias a ustedes nos vemos de nuevo mañana aquí cuando sea las 11 de la mañana diciendo la cosa como es gracias